Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión Contra, llorando no comienza a llamar Pero en la de huevozón, será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede humar Un shot pa' la pena profunda, y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada, su vexa no vale nada Se ve pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción, le da una depresión Contra, llorando no comienza a llamar Pero en la de huevozón, será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede humar Hey, Keroji Hey, Keroji